Vamos a ese panorama nacional que nos envía la agencia de noticias RPTV. Saludamos a esta hora a nuestro colega Carlos Armando Gómez con todo el equipo de trabajo. Con ese panorama nacional para hoy miércoles. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día del panorama nacional. Comenzamos. Continuamos con los informes especiales desde Costa Rica donde nos hablan acerca del grave problema que sufre este país por el alto consumo de droga. Jair Díaz. ¿Qué tal Carlos? Panorama Nacional, Noticias RPTV con estos informes especiales desde Costa Rica donde se vive aún una crisis producto del alto índice de coca que ha arribado a esta nación. Así lo aseguró el director de Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Walter Espinosa. Del crack puede andar alrededor de un dólar, una piedra como se le llama aquí, de crack está la cocaína que anda alrededor de 10 dólares el gramo, cristales o metanfetaminas que pueden conseguirlas en alrededor de unos 30 hasta 60 dólares. Bueno, y es que la tasa de desocupación juvenil que registró Costa Rica en 2017 fue de cerca del 24% que según la revista empresarial ECA es la mayor en toda Centroamérica, lo que propicia el vandalismo en la capital costarricense. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día, hasta pronto. Siete de la mañana, treinta y cinco minutos fue el panorama nacional de la agencia RPTV.